Hoy veremos el ensamble de una falda línea A. La falda línea A se caracteriza por llevar un vuelo en la parte inferior, de tal manera que queda más amplia en la parte del ruedo que en la parte de la cintura. Así tenemos la parte de la tela. La parte posterior me la conforman dos piezas. Estas dos piezas van a llevar centradas dos pinzas que me ayudan a dar horma a la falda. En la parte central de la parte posterior vamos a montar la cremallera que es una cremallera invisible. Otra de las piezas que conforman la falda son las vistas. Estas vistas me van a servir para darle soporte a la parte de la cintura. Por lo tanto, estas vistas deben estar funcionadas de igual manera que lo hicimos en el video de la falda básica. Estas vistas salen de dos formas. La de la cintura que está completa y la parte posterior si está dividida de igual forma que la falda. El siguiente paso para empezar la confección consiste en preparar las piezas. Empezamos con filetear los costados y el ruedo de la falda, el delantero y en la parte posterior. De igual manera, costado, ruedo y centro de la falda en la parte posterior. Luego, las vistas deben estar previamente fusionadas con el 2020 Belín Terlón y nos queda filetear también la parte inferior tanto del delantero como las vistas posteriores. Bueno, empezamos fileteando el borde inferior de la vista, en este caso la delantera. Seguimos con la parte inferior de la vista posterior. De igual manera, la parte inferior de la otra vista. Bueno, entonces ahora fileteamos los bordes o los costados de la falda. Para empezar el ensamble de la falda línea A, lo primero que vamos a hacer es ubicar la parte central del posterior de la falda para ubicar primero que todos los piquetes que tenemos en la parte superior y en la parte inferior a dos centímetros, que fue lo que le dimos de pestaña para montar el cierre. Una vez ubicados los piquetes, vamos a planchar. De igual manera, el otro lado doblamos por los dos centímetros y planchamos. Esto con el fin de crear un quiebre que me va a ayudar o a facilitar la postura de la cremallera. Continuamos con la postura de la cremallera o el cierre invisible. Ella va a ir ubicada en la parte central de la parte posterior. Para ello, necesitamos tener un pie especial. Este pie contiene dos canales en la parte inferior, uno derecho y el otro izquierdo. Este pie me facilita que en el momento de colocar la cremallera, los dientes queden incrustados en cada uno de los canales. Si estoy pegando el de la parte izquierda, voy a utilizar el canal izquierdo y así sucesivamente. Una vez retiramos nuestro pie tradicional o corriente y colocamos el pie para la cremallera. Comenzamos con la postura de la cremallera. Para ello, levantamos esta parte y vamos a empezar a trabajar sobre el lado izquierdo. La cremallera o cierre invisible tiene dos partes, su parte derecha y su revés. De tal manera que al colocarlo, vamos a abrirlo colocando el lado derecho hacia el lado derecho de la tela. Por otro lado, debemos hacer coincidir el extremo del cierre o cremallera con el extremo de la tela o de la falda. Ubicamos este punto sobre el piquete que tenemos en la parte superior y llevamos hacia el primer canal o canal izquierdo. Debemos tener en cuenta levantar los dientes y ayudar con los dedos levantando los dientes para que ellos queden totalmente incrustados en el canal. Y llevarlo sobre el quiebre que habíamos hecho con la plancha. Por este lado tenemos el punzón hasta donde va a llegar la costura. Pero al colocar la cremallera, el punzón va a quedar oculto. De tal manera que debo ayudarme marcándolo al lado donde me sea visible hasta donde llegue. Y empezamos. Debemos hacerlo con mucho cuidado, teniendo en cuenta que los dientes siempre vayan bien incrustados. Hasta aquí llega el punzón y aquí se la marca entonces. Hasta ahí llega. Hacemos remate. Retiramos los dientes del canal. Una vez pegado el lado izquierdo de la cremallera sobre la falda, continuamos con el lado derecho. Volteamos la tela para que nos quede también sobre el lado derecho de la misma. Ahora, vamos a tomar el otro lado o extremo de la cremallera y vamos a repetir la operación. Pero debemos tener en cuenta que el lado derecho de la cremallera es la que debe quedar sobre el lado derecho de la tela. Recuerden que el lado revés es donde se ven los dientes. Quiere decir que el derecho es este. Entonces, vamos a ubicar nuevamente el extremo de la cremallera sobre el piquete en la parte superior de la falda o de la pestaña que diré costura. En este caso, vamos a incrustar los dientes en el otro canal, o sea, en el canal derecho. Ahora, como esto se debe voltear para mejor manipulación de la tela, vamos a descargar el otro lado hacia la derecha. Y empezamos. Hacemos remate. Recuerden ayudar a levantar los dientes para que logren incrustar en el canal. Y vamos a llevar la costura hasta donde está el punzón. De igual manera que hicimos en la anterior, vamos a marcar al frente hasta donde llega el punzón, porque el que tenemos lo tapa la cremallera. De esta manera, vamos a llegar hasta donde marqué. Y hacemos remate. Retiramos los dientes. Una vez terminadas las costuras, subimos la cremallera y analizamos que no quedan visibles los dientes. Ahora, seguimos con la unión de las dos partes en la parte inferior de la falda. Para continuar con las costuras, vamos a retirar el pie de la cremallera. Y colocamos nuevamente este pie, que es el especial para pegar las cremalleras también, pero el que tiene los extremos muy delgados. Entonces, colocamos este pie, que nos va a facilitar más la costura, al finalizar el pegue de la cremallera que ya colocamos. Para continuar con esta costura, vamos a tener en cuenta hasta donde llegó la costura anterior. O sea, la costura en la que pegué la cremallera. Y desde ese punto hacia abajo, voy a dejar medio centímetro de distancia para empezar a hacer la costura restante. Ubicamos los dos lados. Y rematamos. De esta manera tenemos confeccionada la cremallera invisible. El paso siguiente es confeccionar las piezas. Para ello, necesitamos retirar nuevamente el pie de la cremallera y colocamos el pie tradicional o el pie normal. El que manejamos para todas las costuras rectas en cualquier operación. Ahora sí, ubicamos los piquetes de la pinza y vamos a llevar la costura hasta donde está el punzón. Entonces, empezamos con remate y vamos a terminar en el punzón. Recuerden que las pinzas no hay que hacerles al final remate. Es mejor hacer un cordón de costura sin tela. Cortamos y hacemos un círculo para introducir la punta y de esta manera hacer un nudo. Podemos repetirlo para mayor seguridad. Repetimos la operación en el otro lado. Terminada la confección de la cremallera y de haber cerrado las pinzas, el paso siguiente es unir los costados de la falda, el delantero con la parte posterior. Ubicamos las piezas. Recuerden siempre ubicar las dos partes o extremos finales para verificar que estén de igual medida. De igual manera que hicimos con los costados, vamos a unir las vistas posteriores a la delantera y lo vamos a hacer también por los costados. Entonces, ubicamos estas dos piezas. Colocamos la del otro lado. Para unirla de igual forma. Listo. De esta manera nos queda una sola pieza para confeccionarla a la cintura de la falda y que a la vez esta vista me va a servir de soporte como si fuese una pretina interna. Colocamos las piezas. Colocamos las piezas.